Hola amigos, les saluda Tomás Gómez. Hoy vamos a instalar el navegador de Google desde cero del 2017, completamente limpio, con las últimas actualizaciones y las últimas características que tiene. Comenzamos. Nosotros tenemos siempre la posibilidad de actualizar, pero en esta ocasión vamos a realizar una actualización desde cero para lo cual vamos a desinstalar primero el navegador. Muy bien, vamos a la parte dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan. En este caso yo voy a Windows 10, voy a aplicaciones, ustedes vayan a programas. Muy bien, ya tenemos ubicado el programa. Vamos a desinstalarlo. Vamos a cerrarlo primero para poder desinstalarlo. Ok. Desinstalar. Desinstalar. Acá le damos desinstalar. Inmediatamente nos lleva a una página del mismo Google, pero lógicamente ya utilizando el navegador de Microsoft. Acá nos hace una pequeña consulta, le ponemos otro. Vamos a reinstalarlo luego y sí. Esto solamente por un tema de formalismo. Aquí en la parte superior donde dice Google Chrome, le damos un clic para reinstalar nuevamente nuestro navegador. Muy bien, de esta página vamos a reinstalar nuestro navegador. O también de aquí, si ustedes quieren ver en qué sistema operativo, en qué tipo de máquina lo van a instalar. Descargamos Windows, le damos a aceptar e instalar. En la parte inferior ya podemos ejecutarlo. Así que vamos acá. Le damos a ejecutar. Le damos que sí. Y como ustedes ven, el navegador de Google está ya volviéndose nuevamente a instalar en nuestro PC, en nuestro ordenador. Quiero comentarles que en la parte de la barra de favoritos, nosotros no la vamos a perder, la vamos a recuperar totalmente con todo nuestro historial, con todo aquello que nosotros siempre manejamos. y eso lo vamos a ver ahora al final. Como ustedes ven, ya está instalando. Quiero recordarles que estamos instalando la última versión 2017 del navegador Chrome de Google. Completamente limpio, desde cero. Y no vamos a perder ninguna de nuestras páginas favoritas. O sea, en otras palabras, nuestra barra de favoritos, lo mismo que nuestro historial, se va a mantener completamente protegido. ¿Correcto? Acá tienen ustedes completamente limpio nuestra barra de marcadores. vamos a entrar a la parte donde dice ayuda acerca de Google Chrome. Vamos a ver la actualización. la última versión 2017. Totalmente limpia y desde cero. Les estoy dejando otros videos que espero sean también de utilidad para ustedes. Los invito a suscribirse al canal de La Voz Hebreña y bueno, si quieren dejarnos un me gusta, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!